Cambiamos por Monte Eritay, Pistapallat, Caixan, Caix, Arco, Arco, Tofta, Carnaval, Carnaval, Cachy, Tuzu y Cusum, Izkei, Izkei, Paya, Izapallati, Origen del Caixua, antes del año de 1995. Isla Mantaní era una comunidad más del distrito de Capachica, en donde se practicaba esta danza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acasua se hace muy, muy feliz y a la vez se repita en particular. Esta danza es gracias al teniente, a Adolfo Yanarico, a los comuneros. A la señora Vilma Azulis, a la señora Ligior Maciste. ¡Chau! A la señora Vilma Azulis. A la señora Vilma Azulis, a la señora Vilma Azulis, a la señora Vilma Azulis. ¡Chau! 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 Tenemos varios lugares turísticos en el distrito de Montalén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fuentes pernas para la comunidad Ocosuyo y concursos para el jurado calificador Comunidad Inca-tiana Discripción de la danza desde los tiempos antiguos antepasados fue la celebración de la fiesta de carnavales donde realizaron la cashwa de los solteros no casados Esto fue una licencia de la Municipalidad del Distrito de Montaní Esta licencia fue otorgado para que bailen la cashwa, los solteros y las solteras ¡Gracias! 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 ¡Cuartes palmas! ¡Gracias! 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 Comunidad Inca Tierra 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 ¡Gracias! 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 Danza Tashua, una danza que remonta desde el tiempo de nuestros ancestros, una danza de alegría y algarabía donde los jóvenes y señoritas se deleitan en tiempos de florecimiento y donde se cortejan los jóvenes cantores, manifiestan su amor. ¡Fuertes palmas! La vestimenta que finalizan refleja el florecimiento multicolor de la tierra. Las damas se visten con toneladas de color, los varones portan toneladas de flores que representan la alegría de sus corazones. La danza representa el encuentro del amor entre los jóvenes de aquellos tiempos en donde los jóvenes varones iban a las comunidades a robar a las señoritas, dueños de sus corazones. Hoy en día se continúa con esta tradición cultural que se transmite de generación en generación. En definitiva, la calle representa la mayoría, belleza y coqueteo entre los lanzarines, derrochando la alegría, felicidad, contagiante al pueblo, espectador. Gracias por ver el video. El círculo está en el cuaderno. Aquí se les llama a la célula. Aquí se le va a dar un círculo. Aquí se las mataron. ¡Ah! ¡Ah! ...zúcar en la calle. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, caravales, amantaní 2024! ¡Gracias! ¡Gracias, caravales, amantaní 2024! ¡Adiós! 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 ¡Sí! 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 ¡Isa la coreografía en un estatus cachoe de los centros! Buenas cunas y pascunas. Buenas cunas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!